¡Adiós! 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 Mientras puedo regresar para que cortes el ramo cuando te lleve al altar Como no compre la vida ruega mucho adiós por mí No me vayas a llorar Y si en el día que muera yo solo quiero que me guarde el ruto allá en tu corazón ¡Adiós! 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 Yo no tardaré en volver aunque yo me vaya lejos no te dejo de querer ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!